Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Compartir UNRC, este espacio en UNIRRIO TV para conocer el trabajo de las facultades en esta ocasión, la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Concretamente en esta ocasión nos acompaña la profesora Fabiana Giovannini, quien es la Secretaria de Extensión de Vinculación de la Facultad. Fabiana, muchas gracias por venir a los estudios UNIRRIO TV. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días a toda la audiencia y gracias por el espacio. Bueno, profesora, a nivel general, ¿cómo están trabajando? ¿Bajo qué alineamiento están trabajando desde esta Secretaría en la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bueno, por la particularidad que tiene nuestra facultad, que es que formamos profesionales para la producción de nada más y nada menos que de alimentos. lo que un poco se busca desde la Secretaría de Extensión, Vinculación y Servicios es alinearnos un poco con esta idea del mensaje institucional que tenemos como equipo, como grupo de gestión, que es esto de construir puentes entre lo que es la comunidad de la unidad académica, de la facultad y el medio, ¿no? Eso en el medio en que estamos pensando, en todos aquellos actores productores de distintas escalas, productores del sistema agropecuario y también agroalimentario, organizaciones que nuclean a estos productores, instituciones públicas que están vinculadas, por supuesto, a este sector agropecuario y agroalimentario, y con una idea de que construir puentes entre los saberes que se generan, por un lado, en el ámbito académico-científico, pero también sabiendo que del otro lado hay muchos saberes y la idea es un poco hacer ese nexo, vincular esos saberes, ¿no? Y por otro lado, también la vinculación dentro de las distintas áreas que tiene la facultad, que tiene que ver con la investigación, la docencia y, bueno, en este caso, en nuestro caso, la extensión. O sea que la vinculación es hacia afuera y también vincularnos en las distintas actividades, pensando en esta idea de integralidad de funciones que deberíamos tener como comunidad académica y como universidad toda, ¿no? Pensándolo en la dinámica institucional, es Secretaría de Extensión, Vinculación y Servicios, y qué áreas abarca dentro de la facultad. Bien, bueno, las principales áreas que están dentro de esta secretaría, por un lado, tiene que ver con lo que es el área de comunicación institucional. Esa área está integrada por un equipo de comunicadores y comunicadoras, que, bueno, no sé si podemos mencionarlos, pero está Jacqueline, Alejandro, y también hay una becaria de comunicación que está integrada al equipo. Esa área está encargada de todo lo que es la difusión, la comunicación institucional de las actividades que se hacen, bueno, por un lado, desde la difusión de la oferta académica de las carreras de grado y posgrado, que en nuestro caso tenemos tres carreras, agronomía, veterinaria y una de pregrado de la tecnicatura, en gestión y producción alimentaria, agropecuaria y agroalimentaria. Esa es la difusión de las carreras, todo lo que tiene que ver con eventos, cursos, jornadas, bueno, toda esa comunicación hacia adentro, como decía, y también hacia el medio. Tenemos un programa de fortalecimiento de comunicación institucional, que digamos, bueno, además de, por supuesto, aprovechar y agradecer los espacios que desde la universidad nos ofrecen para esta difusión. También la idea es difundir hacia el medio, hacia otros canales o medios de comunicación para que se conozca también en la región las actividades que se desarrollan en nuestra universidad y nuestra facultad en particular. Bueno, por eso, todo lo que tiene que ver con cubrir los eventos y las actividades que se desarrollan. Por otro lado, también está el área de los proyectos de extensión, propiamente dicho. En ese caso, bueno, la facultad, por supuesto, participa dentro del Consejo de Extensión de la universidad y aportamos y trabajamos con las convocatorias que se hacen desde la universidad. En esta convocatoria 2023, que ha cerrado recientemente y que está ahora en proceso de evaluación, se han presentado 17 proyectos, o sea, de equipos de nuestra facultad, en algunos casos que trabajan mancomunadamente con otras, con docentes de otras facultades y, por supuesto, con organizaciones e instituciones del medio. Así que se han presentado 17 proyectos y dos iniciativas estudiantiles que, bueno, están en evaluación y esperamos que sean evaluados favorablemente porque son todas propuestas muy interesantes. Por otro lado, también, los docentes, investigadores y extensionistas participan de convocatorias externas de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo que tiene que ver con las convocatorias de voluntariado, que se han aprobado, creo que seis proyectos que hay docentes de la facultad involucrados, universidad y territorio, también ahí hay como cinco o seis proyectos aprobados. Bueno, digamos, en todas esas convocatorias se han presentado docentes de nuestra unidad académica y han sido aprobados y están haciendo actividades en territorio con organizaciones. Nosotros tenemos, bueno, como todas las unidades académicas, una gran heterogeneidad de organizaciones. Entonces, digamos, hay algunas cuestiones o vinculaciones que tienen que ver con empresas, con sistemas productivos de distintas escalas, con algunos productores o organizaciones de agricultura familiar, todo lo que tiene que ver con huertas comunitarias. Bueno, hay mucho trabajo en territorio de los grupos de docentes, investigadores y extensionistas de la facultad. Por otro lado, también hay un área que tiene que ver con servicios, servicios a terceros que ofrecen los distintos grupos de la facultad. De los 11 departamentos que tiene nuestra facultad, hay 9 departamentos que tienen oferta de servicios en distintas temáticas, desde análisis de calidad de agua, de suelo, lo que tiene que ver con forestaciones. Bueno, hay distintas propuestas de servicios hacia la comunidad. Tenemos mucho trabajo con INTA. Nosotros, bueno, por una cuestión temática tenemos mucho trabajo con INTA. Tenemos toda la parte que tiene que ver con pasantías, con prácticas pre-profesionales de nuestros estudiantes, que en algunos casos en las carreras de aeronomía y de veterinaria son requisitos que ellos hagan un trabajo final de grado para poder concluir la carrera. Y hay modalidades como prácticas pre-profesionales que les permiten vincularse y hacer trabajos que ya los, digamos, los acercan a lo que sería ya su desempeño profesional. Y en ese caso, bueno, con INTA hay muchos trabajos de proyectos que llevan adelante que convocan estudiantes y, bueno, ha habido mucho interés de los estudiantes de las dos carreras en hacer esas prácticas que, por un lado, como decía, les permiten cumplir con un requerimiento académico de finalización de sus carreras y, por otro lado, un muy interesante antecedente y experiencia de trabajo ya concreto como futuros profesionales, que en muchos casos, en algunos casos eligen INTA, en otros casos eligen cooperativas, empresas, en algunos casos trabajan estudiando, por ejemplo, la organización de Fericambio, que también es un lugar donde participamos en la comisión que organiza la Fericambio. Y, bueno, los estudiantes hacen sus aportes, ven las problemáticas, ayudan a pensar algunas cuestiones y, sobre todo, se forman. Lo que tiene que ver con esas prácticas es muy rico en lo que es ese intercambio de saberes de los productores, de las instituciones y las organizaciones del medio y los estudiantes y también, por supuesto, los docentes. Así que hay mucho intercambio en ese sentido con distintas organizaciones y, bueno, algunas privadas públicas. Después está el área que tiene que ver con los convenios, la formalización de esos vínculos a través de convenios y protocolos de trabajo. Con empresas, con otras instituciones estatales. Exacto. Hay convenios con otras facultades, con otras universidades, convenios inclusive con universidades del extranjero, que eso es lo que permite también el intercambio y las vinculaciones interinstitucionales con empresas, con, digamos, algunas organizaciones, como decía, no gubernamentales que están trabajando en territorio y que, bueno, en algunos casos, seguramente después, cuando le toque el turno a Carolina, va a hablar de algunas pasantías que se hacen con productores de agricultura familiar en distintos lugares de los territorios, en algunos más cercanos y en otros, pero que tienen ya muchos años de trayectoria y que han tenido reconocimiento desde las organizaciones en los lugares donde se desarrolla. Profesora, sintéticamente, para ir cerrando y ya adentrarnos a la cuestión de la dirección de graduados, ¿qué actividades se vienen en lo que queda del año y en qué están trabajando? Bien, bueno, algunas cuestiones que estamos pensando, bueno, ya tienen fecha concreta, principios de marzo, se van a organizar, bueno, de las jornadas científico-técnicas, que para nuestro caso van a ser las octavas, vamos a agregar la primera jornada de extensión para compartir, bueno, toda esta producción y todo este trabajo que se viene haciendo, que se pueda sistematizar y compartir en jornadas que se venían haciendo, las jornadas científico-técnicas y ahora vamos a anexarle a esas las primeras jornadas de extensión. Se viene una chocleada y zapallada, que bueno, no queda muy bonito el término, pero es una propuesta solidaria que surge a partir del grupo de docentes y de no docentes que trabajan en el campo de experimentación de nuestra facultad, que tenemos una parte al frente y otra parte, bueno, en el Pozo del Carril, que eso me olvidé de decir, pero también una de las cuestiones que se hacen son capacitaciones en territorio para productores y técnicos de la zona. Todos los años tenemos nuestra jornada en el campo Pozo del Carril, en la que participan muchos docentes, pero sobre todo productores y técnicos de la zona, ¿no? Entonces, con esa impronta se va a hacer una chocleada solidaria pensando en incluir a los estudiantes, bueno, se va a hacer la siembra ahora, ¿no? Por suerte que ha llovido, para que se pueda realizar la cosecha en forma solidaria cuando empieza el ingreso 2024 y después eso se va a distribuir entre los comedores y de las, algunos, sí, comedores o algunas organizaciones que están en territorio y se va a hacer, bueno, entrega y se va a entregar esto que se hizo años anteriores, después con la pandemia se había suspendido y ahora lo vamos a retomar. La fericambio, que generalmente abre la primer fericambio en nuestra universidad y ahora en noviembre la idea sería ser la última del año también en nuestra universidad. La fecha tentativa es el 15, pero ellos ya saben que cuando anuncian la fecha viene una lluviecita, así que se puede llegar a posponer. Bueno, tenemos también toda una vinculación con las escuelas agrotécnicas para lo que tiene que ver con trabajos con los docentes y con, bueno, ya hay grupos que vienen haciendo eso, pero tenemos un convenio en puerta para trabajar desde la inspección para armar toda una propuesta con docentes y estudiantes de escuelas técnicas, sobre todo agrotécnicas, que, bueno, esto está organizándose. Bueno, hay como varias cuestiones que, bueno, seguramente algunas que me olvide, claro, las va a retomar, pero un poco invitarlos también a que en la página de la facultad puedan consultar tanto los servicios como las capacitaciones, las jornadas, todo lo que se va desarrollando para que se sumen algunas iniciativas. Y antes de terminar, no quiero dejar de agradecer a que todo esto que estamos contando nos toca hoy sentarnos aquí, pero que hay, así como en el área de comunicación, mencioné el equipo de comunicación, está, bueno, Silvina Reboiras, que hace la parte de gestión administrativa de nuestra secretaría, está la gente del campo, el personal técnico que no es gente del campo de experimentación, que también hacen una tarea que sin esa tarea las actividades no se podrían llevar adelante. Y, bueno, y todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las distintas secretarías y también, por supuesto, con las distintas áreas de la universidad. Y, bueno, agradecerles a ustedes también como comunicadores por estos espacios. Muchas gracias, profesora. Gracias por el tiempo y vamos a adentrarnos un poco en el trabajo de graduados y graduadas de la facultad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcamos la pausa en este Compartir UNRC. Ya continuamos más con Unirío TV. Retornamos a este Compartir UNRC dialogando con actores, actrices de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en esta ocasión para conocer la dirección de graduados y graduadas que tiene esta unidad académica y nos acompaña su directora, Carolina Sturneolo. Caro, muchas gracias por venir a los estudios de UNRC. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿por qué consideran importante o por qué asumieron esto de tener una dirección? ¿Por qué es relevante ese vínculo con graduados y graduadas de la facultad? Bueno, yo creo que es una decisión importante que se toma a nivel institucional la de hacer parte de los graduados de lo cotidiano de la facultad. Muchas veces quedan como medio relegados los graduados, las graduadas, o pareciera que su vida académica termina cuando se reciben. Y bueno, dentro de nuestra facultad, tener el espacio de una dirección dentro de la Secretaría de Extensión, como comentaba Fabiana, marca una tendencia o un grado de importancia que le da la facultad a sus egresados y sus egresadas para hacerlos parte y que sigan continuando con un vínculo hacia dentro de la facultad. Los graduados y las graduadas son parte de los órganos de gobierno, de gestión de la universidad. Entonces, como punto de partida, tenemos que seguir en vinculación, no solo para que sea una cuestión electoral, sino para que sean parte de la política de gobierno y de las diferentes modificaciones o diferentes actualizaciones que se van haciendo en la política académica y también son parte de las actividades de extensión de la facultad. Y con ese eje, con ese horizonte, ¿cuáles son algunas de las actividades que han desarrollado, que están planificando? Sí, tratamos de mantener en el año la participación de todos los egresados en los diferentes momentos que va atravesando la facultad, ya sea desde el ingreso, de las actividades de ingreso, hasta después, como decía Fabiana, en convenios, en vinculación, una vez que son profesionales insertos en el territorio. La idea es que un estudiante de primer año ya pueda, desde los primeros días que está en la universidad, tener el testimonio de un egresado que pasó por esa misma situación y que después, cuando llegue a los últimos años, pueda participar, por ejemplo, de pasantías o de actividades prácticas a campo acompañado o acompañada de un egresado o de un profesional. La facultad se nutre mucho del trabajo en territorio de los egresados porque siempre acercan propuestas de vinculación que después se terminan traduciendo en convenios de vinculación, en protocolos de trabajo y eso nutre, como hablaban recién, las pasantías, las prácticas pre-profesionales o diferentes actividades, tal vez proyectos de extensión o cuestiones más simples, pero que siguen nutriendo lo cotidiano de la facultad. Y, obviamente, también la vinculación con los colegios de profesionales, ya sea de aeronomía como de veterinaria, en el caso de aeronomía con la Asociación de Profesionales del Sur de Córdoba y el colegio, y en el caso de veterinaria con el Colegio de Profesionales de Córdoba, que eso también permite todo el tiempo una retroalimentación, ya sea la difusión de ofertas de posgrado, de cursos, de jornadas de capacitación, de congresos, que, bueno, que algunas se realizan en conjunto y otras se aporta a la difusión, digamos, de las actividades. Y, bueno, y por otro gran área, digamos, está la parte laboral, que desde la dirección acercamos ofertas laborales a los egresados y egresadas, tanto de aeronomía como de veterinaria, también de la tecnicatura en gestión que se incorporó. Así que, bueno, es como un área que tiene mucho movimiento y que tratamos de que sea ida y vuelta, ¿no? Que no sea que, bueno, yo te doy un curso y vos me das algo, sino que sea, bueno, que se vaya nutriendo la misma política institucional con el vínculo entre los DABA. Ahí tiene relevancia también las jornadas agropecuarias que organizan. Sí, este año se hizo la jornada número 12, o sea que eso viene con mucha trayectoria, que fue mutando de días, fue mutando de horarios, de salas y demás, pero sí, es algo característico de nuestra facultad, que está organizada en conjunto con los colegios y con docentes de la facultad y también egresados que están interesados en participar y que tiene una fuerte impronta porque, bueno, lo hacemos justamente para celebrar el día de las dos profesiones, tanto de aeronomía como veterinaria. Entonces, además de un espacio de formación, de capacitación, es un espacio de encuentro y de celebración. También mencionabas, Carolina, el tema de las pasantías, también una rica historia de la facultad en las pasantías y que también involucra, por supuesto, graduados y graduadas. Tal cual, muchas de las experiencias tienen como demanda o como origen, digamos, esto, el graduado inserto en el territorio que trae la demanda a la facultad de decir, necesitamos que nos refuercen esto, que nos acompañen o hacer parte a los estudiantes del proceso pre-profesional que sería en el caso de ir a hacer prácticas en el territorio, que fortalece mucho más la formación. Y eso está bueno porque, bueno, realmente es la extensión, debería ser siempre así, ¿no? A partir de las necesidades que hay en el territorio y, bueno, la universidad dando respuesta o acompañando esos procesos. Carolina, muchísimas gracias por haber venido a la Estudio Unirío TV a contarnos cómo están trabajando sintéticamente desde la dirección de graduados. Muchas gracias a ustedes. No va a faltar oportunidad de volver a invitarlas, tanto a Fabiana como a Carolina, para poder profundizar en alguno de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así llegamos al final con la palabra de, en primer lugar, Fabiana Giovannini y ahora con Carolina Sturniolo. Al final, les decíamos de esta edición de Compartir UNRC, continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!